A las 7.53, les contamos que están avanzando las obras para recibir en octubre el evento deportivo más importante de las últimas décadas y Don Luis Marambio se teletransportó a un lugar muy importante. ¿Dónde estás Lucho? Buenos días. Buen día Natalia Polo, se los prometí, nos movíamos directamente acá hasta el centro del Estadio Nacional, el centro de deportes acuático con todas las medidas de seguridad como corresponde y con el Ministro del Deporte para que nos cuente de los avances de una piscina con estándar olímpico que ya avanza rápidamente. ¿Cómo le va Ministro? Muy buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bueno, muy contentos con este avance, como ustedes ven el centro de deportes acuáticos va caminando bastante bien. Por supuesto que monitoreando toda esta actividad, prontamente ya también la Corporación Santiago 2023 toma los recintos para continuar su preparación, continuar vistiéndolo como corresponde. Así que estamos muy contentos de estos dos edificios para disponer de toda la infraestructura que los deportes acuáticos requieren, tanto la natación clásica como también los clavados en particular. La gente se pregunta, ¿cuándo va a estar listo este centro? Que hace poco, en marzo lo veíamos en la imagen, parecía que estaba en una estructura muy retrasada, pero uno ve que avanzó todo tan rápido. ¿Cómo va lo de los plazos para la gente que nos ve a esta hora de la mañana? Bueno, bastante bien. De hecho, compartíamos también con gente de la empresa y las personas que están a cargo de esta obra ya sobre los últimos días de agosto, primeros días de septiembre. Ambos edificios van a ir quedando a disposición para terminar la última parte de su preparación. Además, edificios que van a poder recibir a nuestros visitantes. Por un lado, con un aforo de 1.200 personas. Acá, como ustedes ven, con estas tribunas que van a tener casi un aforo de 3.000. Así que estamos muy contentos y aprovechamos también de extender esa invitación a que la gente, la comunidad pueda también acercarse posteriormente a los recintos. Aquí, este particular queda justo con la estación de metro prácticamente en la puerta. Así que, una invitación también para que cuando venga este traslado al parque del Estadio Nacional también se utilice el transporte público. Ministro, cada mañana con Natalia López y el Polo Ramírez, estamos atentos a lo que pasa con los Panamericanos y ellos lo escuchan atentamente. También los escucha el Ministro Natalia Polo, acá en directo, en vivo, desde el Estadio Nacional. Oye, Ministro, le quería preguntar una cosa. Para la participación de la gente, porque sé que se está llamando, no sé si ya está completo eso, el tema de los voluntarios, pero también mucha gente que va a estar interesada en poder acudir a esas graderías, a las del resto de los recintos donde se va a llevar a cabo esta importante cita panamericana. ¿Cómo se puede hacer? ¿Y en qué momento ya hay que empezar a preocuparse de conseguir justamente esas entradas? Bueno, lo primero, señalar que agradecemos mucho la enorme disposición que hubo por participar en el voluntariado, situación que ya se ha completado, que ha tenido un número muy importante, más de 20.000 voluntarios que se inscribieron y que ya están en procesos para sus capacitaciones correspondientes. Así que muchas gracias a todos quienes se sumaron a esta iniciativa. Por otro lado, ya en un par de semanas está saliendo a través de una etiquetera toda la disposición de las entradas para que, por un lado, a quienes corresponde puedan canjear y quienes también quieran adquirir sus entradas para los distintos eventos. Recordar ahí que se haga con la anticipación correspondiente, dado que hay aforos y hay situaciones diversas. Yo aquí planteaba lo que es, en el caso de la natación, una cosa distinta, por supuesto, podrá ser el atletismo que se va a realizar en el Coliseo y que tiene, por supuesto, un aforo muchísimo mayor. Así que extender esa invitación, estar atento y, por supuesto, a través de la Corporación Santiago 20-23, estaremos también mostrando y dando a conocer las fechas de esa publicación porque nos interesa muchísimo no solamente poder mostrar estas actividades, poder disfrutar estos recintos, tener este parque del Estadio Nacional disponible para la comunidad, sino además que cada recinto esté con muchos chilenos viendo a sus deportistas. Muchas gracias, Ministro. Nosotros nos despedimos desde acá del Centro Acuático del Estadio Nacional y vamos a seguir recorriendo y les podemos certificar de que todo avanza en los plazos correspondientes y vamos a tener una gran fiesta panamericana que usted, por supuesto, podrá ver en las pantallas del 13. Abrazo grande, Natalia, Polo, desde terreno como corresponde. Muchas gracias, Lucho. Un abrazo para ti, también para el Ministro y gracias por todos los detalles. Recuerde que somos Canal Oficial. Nos vemos, Lucho. Que estés bien. Aquí está. Canal Oficial de Santiago 20-23. Y le va a llegar tutorial para la bufanda también a Lucho. Maravio. Perfecto. Está mejorando, pero todavía se puede más. Gracias, Lucho. Que tenga muy buenos días. Ya, pues nos vamos. Nos vamos.